Fijaros, de todos los problemas que tenemos, que son muchos, uno de los más graves es el problema de la educación, que hace que un ignorante como este enarvore la bandera, que significa todo lo contrario de lo que representamos como nación, todo lo contrario, ¡ignorante! ¡Curro! 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 ¡Un aplauso para todos los patriotas! ¡Un aplauso para todos los patriarcas! ¡Esta bandera! ¡Esa bandera populista! ¡Esa bandera soñética! ¡Un aplauso! ¡Inctorante! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Felicidad!